De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cun, 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 cun. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cun, 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 cun. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cun, cun, cun. Conozcan al borracho Liga NBA, quien te dijo que es tu bebé, yo aquí soy el rey. En PR si se traga y se viola la ley, tráete a ti que dos pensiones me echaba anyway. Doblando el codo soy especialista, no me digan que trabaje, no me insistan. Vecina bochichera oportunista, mirando el cuello como el exorcista. Bebiendo tú eres flojo, yo soy un vaquero. Tomando en sobrecitos te ves bien pendejo. Yo ando con el combo de los cacheteros. Somos buenos para nada, eso lo sabemos. Hace días que no me baño, me piqué el culín. La barba va creciendo como cepillín. Hoy se me olvidó beberme la azulín. Ahora estaré chiquito lín. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul-cun-cun-cun. Un alca-sel-sel es mi desayuno, yo quiero un trago que me paga uno Yo no me canso y tú lo sabes, sabes, yo no me meto con nadie, nadie Yo no le hago daño a nadie, nadie, no le debo nada a nadie, nadie Ah, pues bien Las cervezas de la base ya las ordené, pedí cinco cajas dobles y un vino también Desde acá yo la traqueo con mi iPhone Touch, papi no te equivoques, yo soy Mau el Boss Si me quieba la nota, se duerme la boca, ya me va bien Estas cosas me pasan por ser afrentado, eso yo lo sé Yo me pongo la movie y en esto de Romo yo puedo frontear No es el millonario, es tener amigos que quieran pagar Caminando como un zombie me pongo a pesar La vida es una sola y yo puedo cambiar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme con los panchos me quiero ahumar De a rayo yo no sé ni dónde estoy Aquellos hijos de su madre me abandonan hoy Caminando va el bombillo por mi ruta voy Nunca dejes pa' mañana lo que puedes hoy De esa cerveza quiero un sipi 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 pa' bebérmela De esa cerveza quiero un sipi 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 pa' bebérmela De esa botella quiero un sipi 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 pa' bebérmela Cool, 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 Cool De esa cerveza quiero un sipi 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 pa' bebérmela cool Cool con borracho mao baby esta cerveza guiaron sipi 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 Jumetologia coming soon yo si tengo la corona del trap me escucho hasta mejor que muchos traperos el borracho mao see you baby y y y y y y y